Como escuchar emisoras por internet en tu receptor Yamaha RX-A2A. Vamos a la aplicación. Luego que estamos en la aplicación, nos vamos a deslizar, hacia abajo, y nos detendremos donde dice, Net Radio. Vamos a darle donde dice, Radio. Hay diferentes categorías, yo le daré donde dice buscar, si saben la radio que buscan le dan ahí, en caso de que no, pueden ir buscando por categoría, ejemplo tendencias. Ya tengo la radio, así que solo daré donde dice el nombre. Puede tardar unos segundos, no pondré nada de lo que suene, en mi receptor Yamaha RX-A2A, por derecho de autor, así que verán lo que pasa pero no escucharán la radio, pero pueden ir probando conmigo y verán que si funciona. Automáticamente damos el clic, ya el receptor Yamaha comienza a procesar. Recuerden bajar el volumen, las radios se escuchan fuertes. Seguimos probando, con otras emisoras, o estaciones de radio. En este apartado, podemos ver más, y seguir probando, hasta encontrar la radio que nos guste, algo que hay que saber, no necesitan tener la aplicación abierta, una vez ponen la radio, ya el receptor Yamaha se queda haciendo el trabajo solo. Si quieres más vídeos como este, sígueme.